Ahora Alfonso Durazo, de manera oficial se hizo público en las redes sociales que el gobierno del estado donde anunciaron el hackeo y pidieron no interactuar precisamente con la cuenta del gobernador. La cuenta de WhatsApp del número personal de Alfonso Durazo Montaño fue hackeada durante la noche del sábado por lo que se le pidió a sus contactos no interactuar a través de la aplicación. De manera oficial se hizo público en las redes sociales del gobierno del estado donde anunciaron el hackeo. El número personal de WhatsApp del gobernador Alfonso Durazo ha sido objeto de un hackeo. Es fundamental que quienes tienen su contacto, colaboradores, familia y público en general no atiendan ningún mensaje de su contacto a ese público a través de la red social Twitter. Hasta el momento se desconoce la identidad de quien llevó a cabo el delito mientras que ya se anunció también la intervención, informaron de manera oficial. Se están llevando a cabo las pesquisas correspondientes. Solicitamos en las próximas 11 horas por lo menos omitir enviar mensajes y considerar cualquier conversación hacia dicho número detallaron a través de las redes sociales. Ocho de la mañana ya con dos minutos.